Hola Diana Fagunde, gracias por estar nuevamente, una fecha más y compartir este mangruso gaucho, este 13 de abril, San Andrés de Cuadra, Pudo Artiga y todos bienvenidos a esta fiesta. Pero que lindo Alejandro, nos volvimos a encontrar en este hermoso lugar en que el sol me está alumbrando y yo ya estoy divisando como algo muy natural, se vuelve sensacional para que el público acete trompillero de jinetes y ruedas de vasto oriental. La vieja se ve de Artiga, al lado de la ruta cien, donde veíamos recién el tallo y el espiga, que la tradición se siga, cada vez que sea mejor, el sol vuelca su calor, hay públicos, espectadores, trompilleros, montadores y la voz del payador. Claro que sí compañero, que tiene que estar la voz, la voz, la inspiración y la guitarra gaucha en los mangrullos de jineteada, como tiene estar nuestro relato, y bueno, y darle el respaldo de lo que ve sus ojos en las décimas, en cestillas, en la copla improvisada, sin papeles, por delante, el canto, el arte, este difícil arte del payador oriental. Mucha gente, piel montada, estoy viendo por aquí, y ya lo menciono así, de cruces y de pasada, cuando la tarde está volcada, sobre la tierra paisana, cuando el verso se desgrana, con la guitarra viajera, y cuando está la campanera, bienvenida hoy, Dayana. Yo le voy a salir de paso, aunque no soy fallador, simplemente un relator, y sin gastarme en paracaso, pero voy a tender el lazo, y hoy le quedo agradecido, para no gastarme incumplido. Tengo un verso consecuente, para el público de gente, yo les digo, bienvenido. Aquí está la tradición, de la que tanto hablamos, los que en los ruedos andamos y sentimos, de corazón, una gran motivación, entre hombres y criaturas, y gente de la madura, que llevan el corazón, a la vieja tradición y defiende la cultura. Tiene razón, compañeros, por todos en general, va la copla decimal, en este ambiente campero, y también decirles quiero, cantando de corazón, en bien de la tradición, y el paisano se da cuenta, gracias a MM430, por brindarme información. Miren que hemos compartido, escenario y jinetes, donde hay jinetes y potradas, que no quedan en el olvido, y de un garote tendido, el es cruzar las vaguanas, y este fallador señala, que a cada llana mi ver, representa a la mujer de nuestra tierra orientada. Claro que sí, representa a la mujer oriental, y la copla decimal, que le cantamos alienta, claro que sí, representa, lo digo aquí, es la consecuencia, y andando en esta gerencia, es precisa la ocasión, para que vea que la tradición continúa en plena vigencia. Y se prepara macato, que es el primer tropillero, y ahora nombrado le quiero, y una copla le desando, en este momento grato, a fe de que soy germán, las cosas así están, y de alegría me inundo, porque en el lugar seguro tiene que hacerlo arragar. Con la gente de trabajo, por el equipo del ruedo, voy a tratar hoy si puedo una copla de barajo. Por la gente de trabajo, justo un verso le hace este, y espero que me interprete, estimado compañero, suerte pa' los tropilleros, y suerte pa' los jinetes. Anda Ortega bien montado, en ese pingo tostado, que ahí lo tengo parado, al palenque a un costado, y veo por allí pasado, y también lo nombraré, una copla le formaré, que el momento se diseña, para el amigo Sardegna que llegó de San José. Y por todos, bienvenido, vamos a unir los acentos, porque hay brisa y hay viento, y de un galope tendido, traigo el verso, decidido, y cantando con afán. Los versos vienen y van, por el aire están volando, que dice Gorky y Alejandro, igual que Faira, que arreglará.